La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló separar de su cargo al maestro que falte a sus labores por más de tres días consecutivos o discontinuos, en un periodo de 30 días naturales sin causa justificada. El presidente Enrique Peña Nieto se reunió con el gobernador electo de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, en la Residencia Oficial de Los Pinos. Un derrame de gasolina en la refinería Lázaro Cárdenas de Minatitlán, Veracruz, dejó como resultado ocho personas intoxicadas. La Comisión Federal de Electricidad informó que esta madrugada se registró un apagón en Baja California Sur. Enrique Ochoa, director de CFE, precisó que la falla se presentó al realizar mantenimiento en la línea de transmisión que une a la paz con los cabos. En información cultural, obras maestras de artistas reconocidos mundialmente como Goya y Velázquez forman parte de la muestra Yo, el Rey, la monarquía hispánica en el arte, que se inaugura hoy en el Museo Nacional de Arte. En el mundo, el Estado Islámico se atribuyó un ataque simultáneo contra puestos militares en el Sinaí, que dejó como resultado al menos 50 muertos. Entre las víctimas hay milicianos y soldados egipcios. Y en los deportes, la selección mexicana de fútbol se enfrenta esta noche a su similar de Honduras en el último encuentro de preparación rumbo a la Copa Oro. Muchas gracias por su atención. Lo invito a que esté pendiente de nuestros siguientes cortes informativos y, por supuesto, de los noticieros de México al día. Gracias por ver el video.